Hola, hola, hola. ¡Gracias! 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 Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal. Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Y la ropa en ella me coloque, me la llene de vino y mezcal Y la ropa en ella me coloque, me la llene de vino y mezcal Les encargo a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterrar Les encargo a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen me los echen que coca y que sal Y los puños de tierra que me echen me los echen que coca y que sal Y los puños de tierra que me echen que coca y que sal Me puse a acordar los letreros a la calzonita, pero raro que de ti. Y en el solo dice, se vete, porque ya no quiero acordarme de ti. Aunque no es unido con ti, como todos han dejado, en mi adecuado la mano. Le dije en la verlo de la mano, porque en ella me iría a tratar, que no son puras de amor a presión. Y que su pecado Rebriga en los tiempos Con los diarios Se guarda un dinero Y en la mejor venta Y en la mejor venta Igual que la mía Igual que la mía ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!